Música Y como están todos otra vez aquí en nuestro programa Master Cause Plus Tenemos una invitada especial, una invitada que nos va a enseñar muchísimo sobre un tabú que tiene la sociedad sobre la sexualidad La sexualidad en pareja, un tema sumamente importante y ella es nada más y nada menos que Lina Wilman Ella es psicólogo clínico, es terapeuta holística, es máster en salud sexual y sexológica clínica Especialista en orientación educativa y desarrollo humano Coordinadora en bioenergética, diplomado en sexualidad holística y hoy está cursando un posgrado en bioenergética Bueno, es interesantísimo escuchar este background de mi querida Lina Y sí, de verdad que hay que trabajar en la sexualidad y quien más ella para que hoy nos hable de ese tema tan interesante Y bueno, ya saben, estamos conectados de los espacios de Florida Global University a través de nuestro canal de Edu Digital Media Bienvenida Lina Gracias Ana María, encantada de estar en tu programa, como siempre es una belleza poder participar y crear tantos espacios de educación ¿No? ¿Qué hacen tanta falta hoy en la sexualidad? Sí, iba a completar con eso, sobre todo en la sexualidad porque parece que es mala la sexualidad Porque eso es una de las creencias más limitantes que tiene el ser humano Bueno, cuando uno de los mandatos no sientas, la sexualidad casi que es un pecado Y no nos damos cuenta que eso es un acto de amor Cuando lo empecemos a mirar como un acto de amor, yo siento que todo va a ir progresando y cambiando Entonces hoy vamos a hablar de la sexualidad en pareja, Lina Y que nos hables un poquito de esa experiencia que tienes tú Sobre la vida sexual de la pareja, que se habla muy poco y es un tema bien, bien importante Gracias Ana María, fíjate que definitivamente la sexualidad es una clara disposición de estar hacia un otro Y definitivamente el ser para ese otro te impulsa a salir de ti mismo Lo cual implica un gran crecimiento Entonces cuando uno empieza a ver que definitivamente buscar al otro, alegrarse en su presencia Ahí es donde reside precisamente el crecimiento individual, cuando te conectas a un otro Y la sexualidad no puede estar lejos de una pareja jamás O sea, es el ingrediente fundamental porque es como un sello Donde nace el amor, representa el amor y donde tú brindas mucho más amor Porque es en el contacto de ese vínculo íntimo con ese otro Entonces definitivamente es una plenitud, es una plenitud individual y es una plenitud que lleva a la construcción en pareja Eso es lo más importante de este panorama del cual nosotros empezamos a entender Por qué la sexualidad empieza a generar ese tipo de acercamientos hacia uno mismo y no solo hacia el otro Es bonito escucharnos y ver que las sexualidades son elementos compartidos Intimidad, tienen muchas connotaciones bien importantes para que haya de verdad ese acople Y yo digo, esa complicidad que siempre debe haber entre las parejas porque se conocen tanto Y se conocen abiertamente, o sea, se presentan abiertamente en la relación Es bonito Hay creencias que he escuchado y he preguntado en estos días A ver qué le pregunto a Lina Y sabes que escuché mucho que cuando se casan la vida cambia La sexualidad pasa como a un segundo plano Y que bueno, hay también muchas parejas que viven juntas pero no comparten una vida sexual plena Qué recomendaciones, no recomendaciones, qué puedes decir tú sobre esta creencia De que la relación de pareja, la vida sexual cambia en el momento en que nos casamos Pasa la luna de miel y llegamos a lo que llamamos la realidad Y a mí me llamó mucho la atención porque una muchacha me dijo Sí, llegué a la triste realidad del matrimonio Y yo, wow Lo que estaba hablando que precisamente de lo que tú mencionabas Gran parte de esos factores son las creencias limitantes con los cuales la educación ha hecho Que nosotros hagamos como permanente esos síntomas de que el matrimonio desgasta Que el matrimonio acaba, que mata la pasión y que la líbido muere Y todo ese tipo de cosas precisamente porque no hacemos eco a nuestra inteligencia sexual Y lo primero es nuestra educación sexual para desaprender lo aprendido ¿De acuerdo? Entonces cuando nosotros ya entendemos esto, nos conocemos Y fuera de eso nosotros tenemos una conexión con ese otro Esto no tendría por qué desaparecer Entonces, ¿qué suele suceder? Y que no sabemos que el deseo sí cambia Porque empezamos a pensar que el otro, que mi deseo depende del otro Es que no me da deseo, es que no me nace, es que no me dan ganas Es que mi líbido se acabó y ahí dejo el deseo Como que el deseo fuera algo que tendría que venir solo Como el deseo de comer o dormir Como una necesidad de nuestro cuerpo cuando no lo hacemos Y el deseo no funciona así El deseo se tiene que buscar El deseo del enamoramiento al principio Que bien tú lo dijiste, Lina, pero es que al principio, claro Porque al principio hay un deseo que es más hormonal Y hay otro deseo que es más romántico Y estos son espontáneos Por el deseo de quiero conquistar, quiero estar con esa Tú no vives con esa persona Entonces tú estás constantemente queriendo estar con esa persona Escribes, llamas, te da un anhelo Y tú persigues el deseo de querer volver a tener un vínculo O una unión o tener algún tipo de comportamiento sexual Entonces el deseo siempre se va cultivando Pero ¿qué pasa cuando ya viven juntos? Ya no se extrañan Ya no se dicen cuánto se desean ver Ya no se dicen cuánto desean volver a ser el amor Ya no se dicen ese tipo de cosas Entonces van dejando de un lado Esto no puede suceder en las parejas Porque el deseo se tiene que buscar Si ya el hormonal, que es una descarga de recompensa Ahora hablamos también de eso No se da, pues es obviamente que no lo dejamos morir Y si viene la creencia de la mujer Y si viene también el agotamiento del ser mamá Y todas las etapas de desarrollo que vienen En embarazo, pos embarazo y esto Pues obviamente se va a ir muriendo Pero definitivamente es eso Si yo asocio el deseo a recompensas satisfactorias Porque el deseo viene ante una expectativa Me va a ir bien, voy a sentir rico Estoy recordando lo que pasó la última vez Y pienso muchas veces en el día Lo que pasó la última vez Eso acreciente el deseo Porque el deseo empieza en la mente Entonces empieza mi cuerpo a entrar en ese juego Y si definitivamente viene este encuentro sexual Y yo me siento completamente satisfecha Cumplieron mis expectativas Entonces mis expectativas se van a ver satisfechas Por una recompensa Y quiero más de esto Y eso sigue acrecentando el deseo Pero si mi recompensa es negativa Me va a dar O sea, no va a haber serotonina Que es la hormona de O dopamina Quiero más placer Quiero más encuentro O citocina Quiero más hormona de amor y abrazo Al contrario Es una experiencia negativa Y vas a segregar cortisol Y entonces tu experiencia No es de complacencia Sino de castigo Como de No quiero más Y si constantemente vuelve a haber eso No quiero esto Y es lo que suele suceder a muchas mujeres Que el hombre en su sexualidad Es más práctico Sabe lo que quiere Sabe lo que va Sabe que se relaja Sabe que descansa Sabe que le da sueño Y sabe que ese es el momento de encuentro chévere Pero si la mujer Simplemente Que ahora hablamos también de eso Que es muy importante entenderlo Se presta A dar un servicio Como un objeto sexual Y parte de la cultura también Y no como un sujeto deseante Entonces la mujer se va a sentir necesitada Va a ser Va a complacer Pero no va a disfrutar Y no se va a entregar Y eso le genera una recompensa De castigo Como que no quiero esto No quiero esto No estoy sintiendo No me estoy entregando Y se vuelve algo mecánico Como sexo de mantenimiento Que le decimos Entonces ¿Quién va a querer eso? Entonces el deseo Empieza a tener esta curva Porque entonces ya empiezo a decir Voy a tener más de lo mismo No, yo no quiero eso Me duele la cabeza, Lina Como me dicen una Me duele la cabeza No, hoy no tuve un Me tapo la cara Pongo excusas Porque es lo que yo he escuchado Muchísimo En cantidades de mujeres Completamente Y por eso es que yo te digo Que vuelve a ponerse El régimen de pereza sexual Sí Y entonces es como Una insatisfacción constante Y después lo normalizamos Entonces ahí empieza el decaimiento De la relación íntima de la pareja Porque precisamente O sea Sabemos que la sexualidad Es fuente de salud Y bienestar Y está hecha Para dar y recibir amor No habría por qué tener Un inconveniente De no ir tras el deseo No el espontáneo Que puede que descienda No es la misma cascada De hormonas Pero cada vez Que yo tenga ese encuentro sexual Y lo produzca Y lo crea Y lo genere Va a haber deseo Va a haber excitación Y va a haber una respuesta sexual Más satisfactoria Para sentirme bien con mi pareja Y esa recompensa positiva Me va a hacer que quiera más Y quiera más Y quiera más Entonces por eso es importante Que yo me haga cargo Y responsable del deseo No que dependa El deseo del otro Eso me parece Bien importante Que lo aprendamos O sea Que todas las personas Aprendan Sobre la vida sexual Y que nos diferencian Básicamente Todos somos animales Lo sabemos Que estamos dentro De ese grupo Pero nosotros tenemos Un cerebro neocortez Que nos diferencia De ellos Y que podemos hacer Una construcción bonita De pareja Cuando Fíjate que yo le hice Una pregunta también A mujeres que tienen 20, 30 años De casada Bueno mi amor Aguantar, aguantar Y aguantar 12 mujeres Y todas me dijeron Lo mismo Y yo What? O sea Me quedé como En O sea Me quedé en shock Porque yo digo La gente lo ve Una me dijo No todo No todo Lo que brilla Es oro Ana María Lo que pasa Es que bueno Hay que aguantar Para mantener La familia Entonces No vives para ti Si no vives A través de otro Y yo hablo En este caso De la mujer Porque tú Acá Decías algo De verdad Que es real Los hombres Los hombres Son más prácticos En su vida sexual Que las mujeres Los hombres Tienen la capacidad De quitarse el problema Y tener una vida sexual activa Sin conectarse Con la situación Que están viviendo En contra de las mujeres Y como tú lo dices Eso es educación Estamos conectadas más Yo digo A la mente Que al corazón Que al sentir Esa plenitud O sea sentir El momento Disfrutar de tu cuerpo Y del cuerpo Del otro Disfrutar De acariciarse Entonces Ves como Hay tantas mujeres Infelices En casadas O sea Como dice En Venezuela Hay una obra de teatro Que hace mi milazo Dice No soy feliz Pero tengo marido Y ella hace una Crítica bien interesante A eso Sí Búscala Que te va a gustar No soy feliz Pero tengo marido Y eso pasa muchísimo Yo digo Voy a hablar De lo que yo conozco Que es la indiosincrasia latina Totalmente Totalmente Mira Todos estos mitos Tabúes Miedos Limitaciones Todas estas situaciones Personales Que están también Condicionadas Por la cultura Es necesario Trabajarlas Y porque ahí viene Un ingrediente importante Y tú lo dijiste La desconexión con el cuerpo Y esa es una de las cosas Que yo más me dedico A estudiar Porque precisamente El cuerpo En la mujer Está diseñado Para lucirlo Más que para sentirlo Entonces el condicionamiento De que tengo que lucir bien De que tengo que sentirme bien Y si me subí unos kilitos Y si me engordé Y si me hice esto Y si me salió celulitis Y si tengo estrías Entonces inmediatamente De la cultura Entonces ahí viene tu baja autoestima Y ahí no va a haber un placer Ahí no va a haber deseo Ahí no va a haber una conexión Y al hombre Nunca le importa O sea No hay un estándar Son 90% de los hombres Dicen Estás divina Me encanta como estás Este Yo disfruto Cuando tú Te gozas a ti misma Es decir La sexualidad de la mujer Yo siempre Lo he planteado de esta manera Debe ser egoísta Egoísta es No seas Este Como lo que hacemos Las mujeres madres ¿No? Altruista Me tengo que dar al otro Y tengo que hacer sentir bien al otro Y me entrego al otro Para que el otro disfrute No No me puedo entregar al otro Cuando yo me vea Hacia mí misma Y piense solo En mi placer Esto se enciende solo Porque la La energía sexual Este Masculina Es de fuego ¿Sí? Y la de mujer es de agua Entonces El fuego calienta el agua Pero el fuego Se apaga rápido Y la mujer Tú sabes lo que sucede Con el agua Cuando es calentada Tiene un tiempo En que empieza A calentar A hervir Pero va a seguir Mucho más tiempo caliente Y por eso Hay que tener Una buena comunicación En la pareja Para que la mujer En su curva sexual También es Diferente a la del hombre Puedas continuar Con Con su satisfacción Sin su deseo Sin su Es el orgasmo Que no debiera ser El único objetivo Pero si pudiera Volverse multiorgásmica Porque está En ese encuentro Con esa pareja Con ese hombre Que entiende perfectamente Que la mujer Quiere continuar Pero el hombre Se apaga rápido Sabe lo que necesita La mujer no le dice nada No hay autoestima No hay reconocimiento No hay asertividad sexual Mira a mí me gusta esto Yo quiero esto Esto no me gusta Esto Eso es asertividad sexual Y si no hay eso Pues el hombre Va a lo que va Y entonces Va a venir Obviamente Imperando la insatisfección Y hay Y hay muchas mujeres Insatisfechas ¿Sabes? Muchas, muchas Cuando tú comienzas A hablar Yo dije Voy a hablar con Lina Voy a ir a indagar Un poquito Las mujeres más cercanas A mí Y te digo que La mayoría Por no decir todas Porque suena Así como fuerte ¿No? No disfrutan De una vida sexual Entonces la mujer Necesita educación sexual Porque lo que tú dijiste Al inicio Es La mujer Está vista Como un objeto sexual En el matrimonio Porque bueno Tengo que cumplir Con mis deberes maritales Y yo Bueno Está bien O sea Mis deberes maritales ¿Sí? Hasta eso Como que La parabuela Seguimos Haciendo que impere Imagínate Estamos en este pleno siglo Y aunque somos más exitosas No somos más felices Pero bien Hemos logrado grandes estándares En la sociedad de la cultura Claro Las mujeres hoy en día Pero seguimos siendo insatisfechas E infelices Porque nos hemos desconectado De verdad Lo que es el cuerpo Y para qué vino el cuerpo De hecho las mujeres No saben ni cómo funciona su cuerpo Y hay mucha mitología bella Al respecto Y se data En esta mitología De que la mujer disfruta Nueve veces más El sexo del hombre Nueve veces más Obviamente Y su cuerpo Está dotado Biológicamente Con muchas El doble determinaciones nerviosas Que las que tiene el hombre Entonces Si hablamos de esto Que estamos diciendo Cuando el cuerpo fue diseñado Para el placer Somos nacidas Para el placer Pero no estamos haciendo Uso de esto Por tantas limitaciones De las que hablamos Y definitivamente La sexualidad Es una necesidad básica Entonces hay que aprender A disfrutarla Hay que aprender a disfrutarla Y hablar abiertamente De la sexualidad Entonces Comienza Con elementos De juegos psicológicos Le dicen al niñito ¿Para quién es esta cochita? Para las mujeres Pero a las mujeres No le dicen ¿Para quién es esta cochita? Para los hombres Entonces empieza a ver Como desde la infancia Se va deteriorando El autoconcepto sexual Así El autoconcepto sexual De la mujer Tú hablabas De la autoimagen ¿Cómo se deteriora La imagen de la mujer? Porque siempre estamos Comparando La mujer Que nos presentan Día a día Es una mujer bella Una mujer delgada Una mujer alta Una mujer con una cantidad De condiciones Que a lo mejor Cuando la conoces Tú dices Ay, esto es lo que yo vi En la televisión Porque a mí me pasó Con una persona Que es muy famosa Una actriz muy famosa Y cuando yo la vi ¡Wow! Todo lo que hace la cámara Pero eso va quedando En nuestro inconsciente Es como tú dices ¿Cómo me muestro Desnuda ante el otro Si no me quiero? ¿Cómo me muestro Desnuda ante el otro? Si me da pena Porque tengo unos cauchitos Porque si me da pena O sea Yo cuando alguien me dice Mira, una vez Yo estaba en un gimnasio Y una muchacha me dice ¡Eh! Tú tienes una cara muy linda Deberías hacerte una operación Porque yo No puede ser Mira, sí Me dijo Me dijo eso Porque yo soy de Yo no soy de cintura pequeña Y yo le dije No, mi amor A mí no me gustan los robots Porque cuando Estemos todas ahí Haciendo ejercicio Yo le dije así Van a decir A mí me gusta aquella Que es diferente Porque todas son igualitas O sea Cada quien es como él Le dije Pero entonces Empiezas a ver Que La mujer Es la peor Crítica de sí mismo Y la que más destruye Al común denominador De las otras Porque cada quien Tiene su encanto Y ahí es donde Debemos trabajar Y le dije al final Total, mi amor Yo no vivo de mi cuerpo Yo vivo de mi intelecto Y es el que ejercito Ejercito todos los días Y me eché a reír Y le di la espalda Nunca me olvido de eso Tenía como 27 años Yo Y eso siempre lo cuento A las mujeres O sea Cómo las mujeres Somos capaces De descalificar O sea No nos ayudamos No nos fortalecemos No nos mimamos Entre nosotras Y eso debería ser Un valor Para cultivar Totalmente Fíjate que Nosotros aprendimos El lenguaje del cuerpo Pero con la culpa Y la vergüenza Y el mostrar otra Y todo cambia Si las mujeres Nos diéramos Mira Que en un tiempo Lo que era ser delgado Y bronceado Era horrible Era horrible Hoy en día Entonces ya cambió Entonces el cuerpo Va cambiando Entonces vamos a ir cambiando Conforme a lo que se va poniendo Que está de moda No está de moda No podemos llevar el cuerpo A esos niveles Nosotros definitivamente Tenemos que entender Que la sexualidad es sana Y nosotras somos bendecidas Por el hecho de ser mujer O sea Estamos instaladas Somos personas con vulva O las personas Que quieren tener vulva Que quieren poder sentirse bien Consigo mismo Tenemos que poder Encontrar esa magia Que de verdad Ya brinda Nosotros Pero Está acondicionada Por esta Por la loca de la casa Se me congeló un poquitito Se me congeló un poquitito Mira La mujer pierde la magia Cuando está conectada A la loca de la casa Y entonces Ahí es cuando Se hace explícito Y mecánico el sexo Fíjate Y la mujer no quiere nada Explícito ni mecánico Y si ese contacto Entendiéramos que el contacto Con el cuerpo Ese placer Mantiene al cuerpo vivo Entonces Yo que quiero Quiero vitalidad Quiero energía Entonces Cualquier rechazo Cualquier sensación Como desagradable Hace que el cuerpo Se disocie Entonces Si yo siento desagradable Mi cuerpo Me voy a disociar Entonces voy a estar Desde la función De la mente Y si voy a A complacer al otro Por el estándar Voy a tener Este sexo Sin presencia De mantenimiento Entonces no va a haber Un sentido real Y definitivamente Dejar que se apague La líquido Es estar uno apagado Eso no es amable Eso no es Eso no es lindo Eso es algo Muy fuerte Para nosotros Poder Este Quedarnos como ¿A qué vine? ¿A qué vine? ¿Por qué vine a existir En este cuerpo? ¿Cuál es la experiencia De placer Que yo me puedo permitir Con este cuerpo Con esta energía Que puede fluir en mí? Y si supiéramos La sexualidad ¿A dónde nos lleva? A la manifestación De todo lo que queremos En la vida No solo a la entrega Del amor Y el vivir del amor Y a vincularnos Sino que definitivamente A construir relaciones Más saludables Con ese otro La sexualidad Es el puente Es el vínculo Con el otro Y con La divinidad Así es Es sagrado Cuando decimos Que el sexo No es sagrado No estamos enfocados Que hay que desaprender Y como así O sea Pónganle Atención a eso Yo diría Para que empiecen a Quitarle el valor De lo pecaminoso Al sexo Cuando no es cierto Fue diseñado Para Crea hijos ¿Qué más lo puede crear? Era lo que te iba a decir Cuando hablaste Es tan sagrado Que si no hay sexo No hay vida Entonces Nos quedan Ay me encanta Hablar contigo Lina Es que estos son Podcast cortitos Me gustaría Invitarte Que nos dieras Una masterclass Que habláramos De sexualidad femenina Porque ahí es Mira Después de haber hecho Esta indagación Esta indagación empírica Así Boca a boca Yo decía Dios mío Hay que trabajar esto Porque no puede ser Que hay tantas mujeres infelices Y que se mantienen Ancladas a un matrimonio Por Los estándares sociales Por una familia Por una familia Que al final No existe Porque Que energía Cuando tú hablas Así de la bioenergética De la energía Que cuál es esa energía silenciosa Que se está instaurando En el inconsciente De mi hijo Porque yo quiero Que mi hijo Sea mucho más feliz Que yo Que sea más Que su vida Sea más plena Y ese hijo Va a tener una novia Y ese hijo Va a tener Exactamente Con la red de construcción Entonces sería bien interesante Que dejemos esta puerta abierta Para que todos los que Las mujeres que nos escuchen Porque de verdad Y para los hombres también Porque hay que aprender De sexualidad Si el hombre supiera Todo lo que nosotros Estamos hablando El hombre cambiaría Por completo El contexto De la intimidad sexual Con su mujer A mí me encanta También cuando los hombres Se interesan Porque de verdad Dicen yo no sabía de esto Yo no entendía esto Yo no comprendía esto Y se van a acercar distinto Porque ellos también necesitan Desaprender su sexualidad Para aprender Una nueva sexualidad De encuentro No de sí mismos ¿Ves? Porque ellos sí son egoístas Entonces ellos necesitan Saber cómo encontrarse Con esa otra Y poder entender Comprender Con placer Y sentir Y saber cómo El placer de la mujer Debe ser llevado Y entendido Entonces es muy bonito Así que yo diría que Bueno, para mujeres Porque sí necesitamos Lo que tú dices Con todo lo que vemos En el día a día Con lo que vemos En el día a día Y es un problema De cultura ¿Sabes? Entonces hay que Comenzar a dar Más educación sexual Pero una educación sexual No para evitar La procreación Porque en eso Se centra la educación sexual En las escuelas ¿No? Una educación sexual Que te permita tener Un sexo Con responsabilidad Pero con entrega plena Definitivamente Definitivamente Es una vivencia Una vivencia De plenitud Que nos lleve A estar radiantes O sea Es que esto se ve Si las mujeres supiéramos Que todas estas Feromonas que se despiertan En los encuentros sexuales Pero ¿Qué le pasa? ¿Qué te han dicho al contrario? ¿También te lo dicen los chistes? Esta tuvo una mala noche Chica Esta tuvo una mala noche O sea La creencia En esos juegos En esos juegos verbales Ahí hay muchos mensajes ocultos Bueno Para cerrar Quiero que le des Un pequeño mensaje A todos estos hombres Y mujeres Interesadas En mejorar su vida sexual En desarrollar Mejor dicho Su inteligencia sexual Porque así le vamos a colocar A nuestro conversatorio Inteligencia sexual Perfecto La invitación es que A mantener El contacto Con el placer Para tener Nuestro cuerpo Vivo Para que nosotros Nos podamos sentirnos Encendidos Con esa llama De pasión Y podamos ser amables Bondadosos Cuidadosos Y permitir Que nosotros Estemos en presencia Plena En la sexualidad Porque definitivamente Es la construcción Del ser Y de esa relación Con ese otro A lo que vinimos Así que definitivamente Hay que permitir Entender la sexualidad Vinculada a la salud Y también al bienestar Muchísimas gracias Lina Bueno y entonces Ya saben Nos vemos en la próxima Entrega De MasterCast Plus Y no se pierdan Que vamos a tener Este conversatorio Extraordinario Con esta mujer Maravillosa De verdad que es Una educadora En esencia De lo que es La vida sexual Del ser humano Un beso Lina Muchísimas gracias Encantó estar contigo Igual Gracias por ver el video ¡Gracias!